A decir de los estudiantes que se encuentran habitando la casa estudiantil Isaac Carriaga, ubicada en el primer cuadro de la ciudad, el regreso a clases debería de llevarse a cabo de manera presencial, ya que aseguran es la mejor manera para continuar preparándose, debido a que algunas prácticas en ocasiones tienen que realizarse de esta manera, además de la interacción entre profesores y alumnos que motiva la participación. Nosotros estamos completamente a favor de que se retomen las clases presenciales, pues no hay comparativa alguna entre lo que es una clase virtual y una clase presencial, la interacción instructor-alumno no es comparable con una clase virtual. Ahora, en cuestión de la vacunación, ciertamente una buena parte de nuestro contingente o de las bases de las casas de estudiantes es de otros estados, así como pues originalmente las casas de estudiantes no aceptan a compañeros que sean de aquí de Morelia, solamente de comunidades aledañas. Entonces, como tal, pues el porcentaje de vacunación es bajo, es bajo, ya que algunos compañeros sí tienen su credencial, su INE, de aquí de Morelia, pero pues sí, es bajo. Entonces, estaríamos tomando las medidas en el futuro próximo para que se lleve a cabo de ser posible y de haber un espacio, claro. Daniel N., uno de los voceros de esta casa estudiantil y miembro del nuevo comité de organización, añadió que ante la falta de recursos destinados para el pago de servicios por parte de la Universidad Michoacana, lo cual compromete el pago de Internet, existe la posibilidad de que los 65 estudiantes que radican en esta casa no puedan tomar clases virtuales. Definitivamente, muchos compañeros se han visto en la necesidad de regresar a sus lugares de orígenes, de origen más que nada porque pues el presupuesto bajó, y porque las condiciones de la universidad y pues en general de la ciudad, pues exigían que no hubiera aglomeraciones como tal. Hoy por hoy, algunos hemos estado regresando, más que nada por cuestiones de procesos de servicio social, tesis, etcétera, ¿no? Y muchos compañeros que están tomando sus clases de manera constante, pues regresan porque no existen, en algunos lugares de donde ellos vienen, conexión inalámbrica adecuada para que ellos estén tomando sus cursos. Entonces, en la casa se les brinda ese recurso, pero ahora que no tenemos recurso económico como tal, un subsidio, pues estamos tratando de sobrellevar eso como sea posible. En este sentido, finalmente señaló que la población de este inmueble no ha recibido la dosis de la vacuna contra el COVID-19 en su mayoría, ya que la jornada de inoculación estuvo dirigida única y exclusivamente a quienes radican en la ciudad y su identificación oficial se encuentra registrada en esta ciudad capital, recordando que la totalidad de moradores provienen de otras localidades o entidades. Con imágenes de Jesús Tapia, Informo Paranoti 13, Laura Ábalos.